Deja ir Porque va siempre Que ha perdido Y ha perdido Ya vio de En tus entrañas Ay Ay Porque va siempre En tus entrañas Ay 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 Te has perdido mi vida, se ha violado en tus entrañas y no llores tu piedad. No llores ni tendrás pena, que tú y yo rey. Te terminará en la tierra y en el cielo. La tierra y en el cielo. ¡Olé! La serie... 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 La serie...